Decirles que el pasado domingo hubo la asamblea municipal donde sale el equipo Quiñones 8A con el 70% del consejo, el municipio más importante de Durango, se coloca hoy, se tiene la mayoría, se tiene más del 70% de propuestas hacia el consejo estatal, y eso reafirma un compromiso de una alianza de Quiñones 8A que viene en función del proceso que viene en camino. Yo creo que es importante, el municipio más importante del estado lo ganamos exactamente. ¿Cómo les fue en el resto del estado? No, también hay algunos municipios, Cuencamé se ganó, en Gómez Palacio también se ganaron los consejeros, yo creo que hay bastante teledón de cortar, viene un tema muy importante, la renovación del consejo, y en función de eso se va consolidando la alianza Quiñones 8A.